Francia apuesta por su competitividad para atraer a mayor número de inversores españoles pese a la incertidumbre generada por la pandemia de coronavirus. Esto según explica Christophe Lecourtier, director general de Business France. Su organismo fomenta el desarrollo internacional de las empresas francesas, la promoción económica de Francia y las inversiones extranjeras en el país. Recalca que los 45 proyectos de inversión españoles registrados en 2019 permitieron crear o mantener más de 1.700 puestos, un 63% más que en 2018. La balanza entre ambos países, no obstante, no está equilibrada. En Francia hay unas 900 empresas españolas frente a las 2.850 francesas en España. Lecourtier no esconde que 2020 será un año negro para la economía, con una caída del PIB que en ambos países espera que ronde el 11%. Otro objetivo hoy en este año, que es un año muy difícil y antes de 2021, es de ser realmente entre los países europeos que retirarán el redemarraje de la economía europea y, si posible, un mercado ganador de esta crisis. La fuerza de Francia, España y otros países europeos, a juicio de Lecourtier, es el capital humano. En el eje de su estrategia se encuentra el reforzar una competitividad centrada en las industrias del futuro, con el foco en las energías limpias y la digitalización.